Estoy acá para contarles que estamos haciendo una campaña para juntar DOBOC para los chicos que menos tienen y que están practicando. Les cuento un poco cómo inició todo esto. El año pasado hicimos una campaña para juntar pañales para una salita, la salita del Doctor Chino en La Matanza. Ahí, bueno, pudimos juntar 5.000 pañales más o menos en cada entrega. Bueno, la verdad que un montón de compañeros alumnos de taekwondo y de otros lugares colaboraron. Y bueno, en medio de todo eso me escribió un profesor que se llama Carlos Marín, que él cerca de ese barrio da clases de taekwondo con chicos carenciados. Esto es en el barrio Presidente Perón, más conocido como La Palangana, en San Justo. Bueno, me invitó y yo le dije que en cualquier momento íbamos a arreglar para ir. Bueno, en ese momento llegó y fuimos un sábado, uno de todos esos sábados que él da clase ahí con otro chico que se llama Alejo, que también es cinturón negro. Y bueno, fui ahí a acompañarlos, hicimos una exhibición más o menos de una hora y dos horas de clase en la cual, bueno, fuimos enseñando las distintas partes que tiene el taekwondo, forma, lucha, ejercicios, rotura. Y los chicos durante las dos horas que duró la clase y durante la hora que duró la exhibición, o sea, tres horas prestando atención. Y la verdad que me encantó la experiencia y, bueno, me sensibilizó mucho el tema de que chicos que no tienen nada, cuando le das algo que ni siquiera es material, es algo que podés compartir con ellos, enseñarles taekwondo, respondían. Así que, bueno, empezamos porque los chicos no tienen DOBOC, el lugar donde practican es bastante, por ahí, en condiciones no muy buenas, porque el piso está bastante roto, en algunas partes tiene barro, después las ventanas no tienen vidrios, el lugar no está pintado. Bueno, la verdad que no está en las condiciones dadas, pero los chicos tienen muy buena voluntad y muchas ganas de aprender. Como los chicos no tienen DOBOC, lo que se me ocurrió a mí es aportar un granito de arena y pedir DOBOC en desuso. Ahora que viene el campeonato paraamericano, que viene un montón de gente de afuera, que hay un montón de gente de acá que por ahí cambia su DOBOC, porque se compra uno para estrenar en el evento, por ahí, si quieren pueden donarlo para estos chicos. Así que, bueno, acá inició la campaña, le agradezco mucho a Alejandro que me dé esta oportunidad para que se entere más gente. Y, bueno, obviamente le agradezco mucho a mi profesor Edgardo Villanueva, que siempre me permite hacer estas cosas, más allá de que por ahí no sea mi escuela la que está dando en ese centro, en ese comedor. O, por ejemplo, el sábado pasado fui a otro comedor, en General Pacheco. Los chicos del Delfino me recibieron súper bien también y fue una linda experiencia. Así que, bueno, nada más, muchísimas gracias. Y los que ya colaboraron, que en el torneo pasado de Luciano Iriarte, me trajeron como 20 DOBOC, zapatillas de taekwondo, remeras de taekwondo, buzos. Bueno, cosas, yo pedí DOBOC nada más, pero cosas que no están de más. Así que, muchísimas gracias de todo corazón. Y, bueno, el que quiera ayudar, bienvenido sea.